Bienvenidos a las Breves de la Zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te dejo la siguiente información. Durante la inauguración de la cuarta edición del Cana México 2022, el expresidente de México, Vicente Fox Quesada hizo un llamado a la Cámara de Diputados y Senadores para que ya se pongan a legislar para despenalizar la cannabis. Desde las 10 de la mañana, cientos de usuarios ingresaron al centro Fox, donde se impartirán talleres, conferencias y charlas respecto a la regulación, avances de investigación, comercialización y diferentes usos de la marihuana. En el acto protocolario, el expresidente se quitó su chamarra para mostrar su playera con una hoja de cannabis, para hacer claro su mensaje hacia los legisladores. Fox agregó que al no despenalizar la cannabis se pierden cuantiosas inversiones, así como la oportunidad de investigar y desarrollar productos de salud para el beneficio de las personas, además de miles de empleos. Asimismo, aseguró que por el momento la industria está haciendo su parte y él, junto con sus socios, ya tienen 150 tiendas Paradaís donde se venden productos medicinales certificados hechos de cannabidiol, CBD. Además, adelantó que en el estado de Guanajuato está por haberse otra tienda en San Miguel de Allende, llegando a alrededor de 5 a 10 tiendas en la entidad. El municipio de León está por comprar y donar a la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, un predio de casi 10 hectáreas en la Colonia de las Joyas, para que se construya una base militar. Así lo adelantó la presidenta de León, Alejandra Gutiérrez Campos. Señaló que este tendrá una capacidad para más de 1.500 personas y será la Sedena quien presente el proyecto. Gutiérrez Campos precisó que la compra y donación del predio tiene que pasar por sesión del ayuntamiento y esto se espera en los próximos días. Cabe destacar que desde el pasado 25 de agosto, el síndico del ayuntamiento, José Arturo Sánchez Castellanos, adelantó este plan para reforzar la seguridad en todo el municipio. La carrera paramericana sigue su marcha en México y este día tocó el turno a la capital del estado, en Guanajuato, de recibir a las 47 tripulaciones que se mantienen en competencia tras cuatro días intensos en los que muchas tripulaciones más tuvieron que abandonar por fallas mecánicas o por accidentes, aunque las buenas noticias es que se reportó un saldo blanco. La pana ha ganado auge en los años recientes, después de vivir una época en la que poco llamaba la atención, pues la participación de las máximas figuras del automovilismo en México ha sido constante y el mejor piloto de rallies del país. Actual campeón del INACAM, Ricardo Cordero, es el campeón reinante. Mucho tuvo que ver también la lucha tan cerrada que tuvo el Potosino el año pasado con Hilarida Mirón, ya que el ganador se pudo determinar hasta los últimos kilómetros de la carrera. Este miércoles, la carrera panamericana hará una escala más en el Parque Zoológico de León antes de partir rumbo a San Luis, donde se estará realizando la penúltima etapa de esta extenuante competencia. Consulta todos los detalles en nuestro portal. Recuerda que lo puedes hacer también a través de todas nuestras redes sociales. Y por supuesto, mañana, Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.